Yo sabía que en mi corazón, el día de tu traición, mi amor no quedó muerto. Cada día renace en el corazón de los más jóvenes el propósito de preservar el folclore vallenato. Este es el caso de Alex Cárdenas y Gio Zabaleta, un par de chicos que le apostaron a este género musical para lanzar su primer sencillo como agrupación. Fuiste el susurro que me trajo yo, pero es que ella es pasión, pero es que ella es pasión. En esta ocasión vengo a presentarles mi primer sencillo, mi primer trabajo musical llamado Viva la Vida. Es de un compositor ya reconocido, José López Cachete. Con Viva la Vida de José López Cachete, Alex espera ganarse el corazón de mucha gente. Ay, vivamos la vida sin tanto misterio, para todo hay remedio cuando hay voluntad. Viva la Vida, comenzando por el mismo título de la canción, es un homenaje a la vida misma. ¿Por qué? Porque queremos tratar de decirle a las personas que la vida hay que vivirla sin tanto problema, sin tanto misterio. Mientras tanto, Gio Zabaleta, quien se dio a conocer interpretando el acordeón en La Gozadera, ahora propone vivir la vida sin tanto misterio y se lanza junto a su amigo en esta nueva etapa musical. Vivamos la Vida sin tanto misterio, para todo hay remedio cuando hay voluntad. Bueno, con mi compadre ya ocurrieron ciertas situaciones o circunstancias, pero de todas formas aún llevo una buena relación con mi compadre. Decidimos de mutuo acuerdo por diferentes puntos de vista o otros caminos, decidimos mejor dejar la unión hasta ahí. El abogado que muestra constantemente su perrenque para el acordeón en redes sociales, aún guarda su estilo romántico y augura un camino lleno de fortunas para esta nueva unión. Esta canción tiene una particularidad y es que al ser una canción romántica, porque ustedes van a encontrar en esta canción una canción romántica, una canción apasionada, una letra y una melodía que les va a quedar impregnada en el alma. Viva la Vida, resultado del arduo trabajo realizado por Alex Cárdenas y Gio Zabaleta, ya se encuentra disponible en YouTube y demás plataformas digitales. Margarita Eguis para RTA Noticias.